Para la mayoría de los aficionados parece asunto imposible esto de entenderle al juego, de apreciarlo sin cegarse por los colores de determinada camiseta. Y ahí está el actual ejemplo del Atlas, del bicampeón del fútbol mexicano. Seguidores que no distinguen entre los enormes merecimientos de este equipo y lo que más allá de la cancha contamina al fútbol mexicano. Por un lado, lo que ha hecho Coca con estos jugadores es simplemente extraordinario, ejemplar. Sin contar con el plantel que otros equipos sí tienen, ha sabido comprometer a sus futbolistas, dominar a plenitud a lo que juegan, ha sabido convencerlos de funcionar mejor conforme va siendo más importante lo que se juega. Esos son los argumentos principales de este Atlas campeón, bicampeón, con todo merecimiento. Quiñones fue el mejor jugador del Atlas y del torneo entero en el que acaba de terminar. Y en el torneo anterior, el mismo Quiñones, Aldo Rocha, Furch, estuvieron entre los mejores jugadores comprometidos, pero además convencidos de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, con una idea colectiva dominada a plenitud. Con qué tareas debo cumplir defensivas y ofensivas y después cómo se le da cause a la aportación de estas individualidades capaces de funcionar mejor en los momentos cruciales. En ese sentido, los argumentos esgrimidos por el Atlas son ejemplares, incuestionables, campeón con todo merecimiento. Pero una cosa muy distinta es lo que contamina, más allá de la cancha, en la mesa y en la oficina, lo que contamina a este juego, lo que contamina al fútbol mexicano. Es inadmisible el parentesco entre un secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente de un equipo, en este caso del Atlas, el asunto de los hermanos Riestra. Es vergonzoso que se solape a tal grado la multipropiedad. No solo se solapa, se promueve. Y el Atlas está inmerso en esta problemática, en otro de los asuntos que habría que resolver, erradicar en el fútbol mexicano. Bueno, es vergonzoso que se haya suprimido el mecanismo elemental de competencia, de ascenso y descenso. Algo que en su momento se hizo para proteger al Atlas y para proteger a las chivas. Cuando se asustaron con la posibilidad de que las chivas descendieran, entonces los geniales dirigentes decidieron, no, 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 hay que proteger esas franquicias. Ni Guadalajara ni Atlas se van a ir por decreto, con otros pretextos. Y después el Atlas resulta bicampeón, con errores arbitrales, claro, cuestionables. Y no es culpa de los jugadores ni de coca, pero es inevitable que un equipo que abriga ese conflicto inadmisible de intereses, un equipo que tiene de presidente a un hermano del secretario general de la federación, cualquier error arbitral o cualquier cuestionamiento arbitral, por supuesto, que adquiere otra dimensión. Eso hay que limpiarlo. Hay que limpiar lo de la multipropiedad. Hay que restablecer el mecanismo ascenso-descenso. Hay que evitar esta proliferación de extranjeros y naturalizados, esta reducción de plazas para futbolistas mexicanos, a tal grado que ya muchos equipos deciden mejor ya ni trabajar en fuerzas básicas. De por sí, históricamente han trabajado mal. Son pocos los equipos que trabajan bien en ese rubro. El Santos Laguna es uno de ellos, por cierto. El Pachuca, por supuesto. Atlas tradicionalmente. Tradicionalmente Chivas, a veces los Pumas, equipos que sí entienden la importancia de formar futbolistas, pero ya para qué los sigues formando si no existen los espacios propicios para que se desenvuelvan. Todas estas decisiones las toman los oligarcas del fútbol mexicano, encabezados por los jerarcas de las dos grandes televisoras. Esos jerarcas de las dos grandes televisoras con sus asociados, el grupo Orlegui y algunos otros. Esos cinco o seis dirigentes que se reparten a placer el pastel del fútbol mexicano, que además impiden que el pastel sea más grande. Hace unos años se desechó la posibilidad de que la selección mexicana recibiera muchísimo más dinero por la vía de los derechos de transmisión de televisión, prefirieron renunciar a ese dinero con tal de quedarse ellos con el negocio. Ellos monopolizan, ellos manejan el pastel del fútbol mexicano como se les antoja. Prefieren ese pastel más chico para ellos solos que un pastel más grande en el que tendrían que repartir algunas rebanadas, en el que tendrían que involucrar a otros actores. Ellos prefieren manejar así el negocio. Son esos oligarcas aborazados los que tienen al fútbol mexicano estancado en vías de retroceso, los que propician que la actual selección mexicana tenga un rendimiento tan pobre, los que no saben qué hacer con Martino actualmente ni con esta selección y simplemente cruzan los dedos para que las cosas salgan bien como por arte de magia a partir de noviembre en la Copa del Mundo de Qatar. Yo tengo 33 años y medio realizando esta labor, difícilmente alguien va a venir a estas alturas a darme clases de lo que es manejar con responsabilidad la libertad de expresión, ejercerla con responsabilidad. Los irresponsables y sobre todo los aborazados son esos dirigentes, esa gente de pantalón largo que en aras de repartirse el pastel del fútbol mexicano lo tienen atorado, lo tienen estancado en vías de retroceso. Son ellos los que tendrían que ser un poquito, aunque fuera un poquito más responsables en las tareas que realizan, bajándole a su mentalidad centavera al corto plazo y entendiendo el beneficio de una visión futbolística a largo plazo, entendiendo la importancia de mejorar realmente las cosas, de mejorar las bases, todo eso que ellos mismos han torcido para que el fútbol mexicano esté tan contaminado. Altamente meritorio lo del Atlas en la cancha, bastante cuestionable y no se hagan tontos solos, esto del parentesco, esto de la multipropiedad, esto de haber vulnerado con toda impunidad el mecanismo ascenso-descenso y todas esas decisiones que toman esos oligarcas. Ellos sí, irresponsables y sobre todo, aborazados.